No puedo creer que hoy cumples quince años Tan solo ayer te tuve entre mis brazos por primera vez Siento que fue ayer Bailabas en la sala con carita de traviesa Soñando tener alas y ser princesa Y ya ves, eres una mujer Frente al despejo no encuentro más A esa pequeña que llegó quince años atrás Mi estrella Tan bella Abre tus alas y empieza a volar Sigue sin miedo en tu caminar Y sueña Dejando ella Si estoy llorando No es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de aquí 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 ¡Gracias por ver! 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 el coro celestial de los apóstoles Aleluya 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 El Señor es de con ustedes y su amor y su amor lectura del Santo Evangelio según San Juan Aleluya 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 El primer día después de besado María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro los dos los dos iban corriendo juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inmediatamente miró los liensos puestos en el suelo pero no entró en eso llegó también Simón Pedro que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro contempló los liensos puestos en el suelo y el sudario que había exado sobre el sepulcro también del otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó porque hasta entonces no había entendido las aceituras según las cuales Jesús debía resucitar de los muertos Palabra del Señor ¡Gloria y Señor Jesús! Sienten mis momentos Apóstol y evangelizan él a sí mismo se consideró como el discípulo más amado mañana estaremos elevando a aquellos discípulos que murieron por la admisión de Herodes que no quería que hubiera otro pey y cuando supo que Cristo había nacido mandó matar a todos los niños de Belén y todos sus alrededores y así recordamos los santos inocentes mártires bueno al estar celebrando a San Juan una manera así muy peculiar para él de amar al Señor o ser amado por el Señor de tal manera que él nos narra en ese pasaje del evangelio cuando les anunciaron que Jesucristo no estaba en el sepulcro van corriendo juntamente con Pedro para hacerse nada más se asomó vio y no entró mientras que cuando llega Pedro de inmediato dice entra ve los lienzos tirados en el suelo y el sudario aparte doblado en sitio aparte y después entra el discípulo amado el cual lo característico aquí es que cuando él entra al sepulcro vio y creyó porque hasta entonces no había entendido las escrituras para nosotros las escrituras son las que nos ayudan a tener fe la fe que va creciendo conforme nosotros vamos recibiendo también los sacramentos hay veces que pueden quedar troncada nuestra fe y nada más quedarse la fe que fue desde el principio con el bautismo con el bautismo con el bautismo a Cristo que vaya iluminando también su caminar sea él que vaya eh evitándote en las decisiones que ven adelante eh vayas tomando logramos que no derrame este pensión sobre esa eh nuevo testamento eh que llevará para que vaya encontrando luz a los espacios y que al invocar también a María del Rosario que puede encontrar ayuda como antes que lo pedimos en que Dios y que le hicimos los hijos ahora todos juntos vamos a ponernos de pie y a presentarles a la suerte y a la iglesia de la nación de Rodana a los hijos de Rodana a los hijos para que haya ejemplos de San Juan que le dio a las leyes a su Padre para servir a Cristo al luna a los bienes abandonadas en mal atentado de preocupación de montanas y a buscar la paz del reino del Señor roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor para que existía desde el principio y ha querido acampar entre nosotros se manifieste a los hombres y sea abogido por la fe de los que aún no la conocen roguemos al Señor 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 Amén. 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 tomen y beban todos ellos, porque ese es el cáncer de sangre, sangre de avianza, y la vida. Y se le haga amable a ustedes y por muchos para le perdón a los pecados. Ahora que esto te conmemorás un camino. Señor, el Señor es tu vida, y Dios que es Dios. Señor, el Señor es tu vida, y Dios que es Dios. Así pues, Padre, al celebrar la hoja de la muerte de Jesús del Evangelico, Te agradecemos el Padre que pide esta reservación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presidencia. Te pedimos humildemente que nos quede cruzado con gran invadidad a partos participantes del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu belleza enseguida por toda la tierra. Y me diga aquí en este día santo, en el que la Virgen dio a luz al Salvador del Mundo. Con el Papa Francisco, con el Jesucristo de Jesús y todos los profesores que cuidan de tu nombre y llevan a su perfección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se nos vieron en escenares de la resurrección. Y de todos los que mueren con tu misericordia, adviéndonos a contemplar la luz de tu profesor. Te misericordia a todos nosotros. Y así, con María la Virgen María, Dios, a José, su esposo, los apóstoles, y cuando se vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar con su amor. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nos alegría por los amigos de Dios. Digamos continuamente la oración que el mismo Cristo nos enseña. Padre, tu maestro, que estás en el cielo, que los santificados sean la mano de la vida. Y adorna nuestros creyentes, como también nosotros lo que vamos a hacer con los niños. Conocer que se cae en la misericordia y vivir en la misericordia. Amén. Y gracias a todos los males. Y posee toda la paz en nuestros días. Para que de todos los misericordiaos vivamos en su nivel de pecado. Y protegidos de toda la preocupación. Y mientras esperamos en morir a esa medida, el nuestro estápador, nuestro Espíritu Santo. Conocer que se acuerda en los pecados y la paz en nuestros días. Señor Jesucristo, que le fiesta en su apóstol, en la paz de la que me falla de él. Tenga en su cuerpo de sus pecados una manera de tu iglesia. Conforme a tu palabra, paz oiga la paz en la vida. Tú que vives en el mes, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oh, de todo el mundo, sin duda, el mercado de Dios. ¡Gracias! Gracias porque al terminar de creer, al crearme, me has hecho tu madre y tu serón. Para que yo te amaste y disfrutaré de tu Nuestra Toda. Gracias porque me has pedido especialmente cuando perdoné un mejor visto, en el que ganaste para el nuevo día, y la vida divina. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús Cristo para salvarnos y por Dios, el Señor, a ser obedientes a ti. Y que Él pueda obediente hasta la muerte y el muerte de Dios. Y quiera que emitemos su obediencia. Gracias por el Espíritu Santificador que nos recuerda a todos lo que Jesús hizo para salvarnos y nos enseña a orar y dirigirnos a ti. Que este mismo Espíritu despierte en mi cada día en el amor por la Iglesia para que, entre lo menos, en ella me convierta en un puesto para construir el reino de Dios, en la justicia, amor, paz y claridad. Por bendición de María, la Madre de Jesús, templo del Espíritu Santo, conséntenme la gracia del respondente generosamente con un sí, un sí dedicado. Para ser el Señor, para que, entre lo menos, en el Espíritu Santo, para que, entre lo menos, en el Espíritu Santo, para que, entre lo menos, en el Espíritu Santo, y testimonio de ser una mujer, el cielo. Amén. 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 La bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo que es en la zona de ustedes. Amén. En el nombre del Señor, hoy en el nombre del Padre. Te bendigo con tu gracia, salvo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 porque estábamos platicando con mis hijos. Música 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 que Dios ha mandado nomás para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Felipe! Graba en la penca de un maguey tu nombre Juntito al mío, entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más desvelta Y hasta dijiste que también grabara Mis corazones con una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada entiendo que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas De nuestro hijo la penca sabrá La otra noche que mi amor La otra noche también encontré Aquella flecha Te imaginabas que su nave Patices como una flecha Se te olvidaba que el maguey se abrió Y que a su modo él también podría Reincriminarme con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombra Las ventas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres ¡Ay, ay, ay! ¡Jala, que fue maestro! ¡Felicordio! ¡Felicordio! Trigüeñita hermosa, linda vas creciendo Como los campones que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, te quiero mirarme Ponte muy contenta porque yo voy a mí Mi chiquitita hermosa, cuando como vivo Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá, yo de la humanidad, te reúne, te sentí Te recordaron a un amor que yo antes tuve Te recuerdas muchas cosas, te escuchamos, amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veintos, seis, las papás Y las canciones te recuerdan tus amores ¡Qué chulos son los que tiene esa linda joven que estoy mirando! ¡Qué miradita! Esa piel me está matando, yo la voy a convencer Es tan bonita ¡Ay, ay, ay! Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores, qué chulada de mujer ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Fuerza el aplauso para esperar! ¡Fuerza el amor! ¡Felipe! 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 ¿Cómo le vamos a dar al baile? 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 ¡Gracias! 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 Y yo me busqué, y me encuentro, y me encuentro. Y yo me encuentro, y me encuentro, y me encuentro. Y yo me encuentro, y me encuentro, y me encuentro. Y yo me encuentro, y me encuentro, y me encuentro, y me encuentro. Y cuando al fin comprendas, que el amor bonito, lo tenías con papá chiquitita. Y yo me encuentro, y me encuentro, y me encuentro, y me encuentro. Que quisiste tanto, que quisiste tanto, y que adoraste tanto. Se me acabó la fuerza, se me acabó la fuerza, y te me vas ahorita. Y yo me encuentro, y me encuentro, y me encuentro, y me encuentro. Y yo me encuentro, y me encuentro, y me encuentro. Y yo me encuentro, y me encuentro, y me encuentro, y me encuentro. Y yo me encuentro, y 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 me encuentro. Y yo me encuentro, y 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 me encuentro. ¡Que viva la quinceañera, que su ser es tu primor! ¡Ven, Dios te viene! ¡Fuerte los gallos! ¡Lleva al fin de muerte! ¡Ven, Dios te viene! ¡Ven, Dios te viene! ¡Como se ha dejado! ¡Ven, Dios te viene! Las plumas relucientes y aventando picotazos Quieren hacerte pedazos, pues tengas que pelear En el choque cae el giro, en el vuelo encendentado Ha ganado el colorado, que se pone ya a cantar ¡Ay, que está bonita! ¡Ay, que está bonita! ¡Se la va a gritar con toda su fuerza! ¡Viva la quinceañera! ¡Es un peña, es un frío! ¡Viva la quinceañera! 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 ¡Es un fio de la quinceañera! ¡Viva la quinceañera! ¡Viva la quinceañera! ¡Viva la quinceañera! ¡Suscríbete al canal! 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 que a la luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos, una para saludarte y otra para yo te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo. Viviremos con gusto, Señor, este día de placer tan dichoso, que tu santo te encuentres gustoso y tranquilo a tu fiel corazón. Dios bendiga este día bendigoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala y la luna... Solamente un recuerdo apelado de la infancia que al fin ya pasó. Hoy por ser día de tu santo te encuentres gustoso y tranquilo a tu fiel corazón. Solamente un recuerdo. Solamente un recuerdo apelado de la infancia que al fin ya pasó. Y arriba, fiexláguerreo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Since 2014, deep road, Las mujeres que a mí me llevan, tres cosas a detener Una silla y un buen caballo, unas piernas pa' correr Quienes niño, pavido, lápido, vienes a tu esposa, lápida Conconiéndose el vestido, manejándose el pirámido La chica del pavido, lápido y el fogo de Chumel Música 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 una felicitación y un reconocimiento muy grande a su madre y a su papá pues yo te deseo todo lo mejor y que Dios te bendiga siempre y que siempre cuentes con todos los consejos de todos los adultos, de tu mamá, de tus madrinas de todos tus conocidos, siempre es importante un buen consejo, es muy importante un acompañamiento y te deseamos todo lo mejor y que Dios te bendiga que bonito, que bonito, que bonito dice que bonito cuando quieren expresarlo y a veces queremos decir algo y no se puede pero ahora si se puede, todo se puede todo es posible, que estamos por acá con el amigo luz y sonido Miki de aquí de Tulimán, guerrero ándale pues ahí tenemos otro tema otro tema, mientras por ahí van pensando en las mesas, que van a decir algo, yo voy a seguir acercando las mesitas de todas las mesas nada más desesperado, no puedo quiero llorar nada más desesperado, no puedo quiero llorar porque tres patitas negras se quería amar y muriar porque tres patitas negras se quería amar y muriar ¡Vamos! 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 Es bueno pa' bailar Es bueno pa' gozar El reglito Vicente Es bueno pa' bailar Es bueno pa' gozar El reglito Vicente Es bueno pa' bailar Es bueno pa' gozar El reglito Vicente Es bueno pa' bailar Es bueno pa' gozar Oye, Rosa María Es bueno pa' gozar El perico de los almas Ya no tiene que soltar Un perico enamorado No siento que dominar No se puede dominar Cuando se quiere casar Cuando se quiere casar No se puede dominar Rosa María Tu periquito Rosa María Tu periquito Está bonito en la noche Porque yo quiero beso Rosa María Tu periquito Está bonito Y se va a casar ¿También lo es? Los amigos del reglito ¿Cuál es el capulco? ¡Uy! Ahora que me encuentro lejos Nos siento lejos De mi puerta No siento la nostalgia De la gana de llorar Ahora que me encuentro lejos De mi puerta tropical No siento la nostalgia De la gana de llorar Mi lindo ataúrno No te puedo olvidar Yo siento en mi pecho Deseo de regresar Mi lindo ataúrno No te puedo olvidar Yo siento en mi pecho Deseo de regresar Escoltemos de un pato No sé cómo volveré, no tenemos lo muy fuerte, siempre lo recordaré Mi lengua, Capurco, Capuerto eres tú Polaxi, Anderas, orgullo del sur Mi lengua, Capurco, Capuerto eres tú Polaxi, Anderas, orgullo del sur ¡A la sala! Polaxi, Anderas, orgullo del sur Suena, suena, suena Trata con la música, la música, la música Anderas, orgullo del sur Anderas, orgullo del sur Anderas, orgullo del sur Bien bonito, aplausos a los que están contentos Contentos, contentísimos en este video de un estejo ¡La porra! ¡La porra! ¡Gracias! Y el sufrimero del sur Y el sufrimero del sur ¡iva! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y así saludamos a nuestro amigo Nicolás Peñalosa en el baño de San Nicolás, el diablo de tu! Y ya lo dijo el pan en Roma y el capellano en Bolivia La que está enferma de amor, no la cure el alcanfor ni los baños de agua tibia La que está enferma de amor, solo con esta salida ¡Una! Y así lo pasa, el botón abierto se velo En San Luis Acablanque de Opa Inútil porque no quiero, así me grita la paca Y cuando me dio sin ropa la impresión casi la mata Pues ella nunca había visto una rata de tres patas ¡Uy! Y yo la fui humilde señores, humilde fui de chamaco Y aunque anduve con mucha hambre, a nadie le robé un pacto Hoy no tengo para lujos, pero para frijoles, ¡sacro! ¡Era! ¡Ándale, Teresa!